En lo corrido del año en el país han sido asesinadas 12 personas vinculadas o con alguna relación con movimientos de izquierda, lo que ha generado un grado de incertidumbre entre parte de la población y más cuando se está en la fase final del proceso de negociación con la guerrilla de las FARC y sus jefes han hablado de un recrudecimiento del paramilitarismo. En casi todo el país hay un resurgimiento del paramilitarismo y si el gobierno nacional no enfrenta esto con una decisión política muy seria, esto puede dar al traste. En el departamento de Antioquia en los últimos días fue asesinado en el municipio del Bagre William Castillo Chimá, de 43 años, defensor de derechos humanos. De los 12 homicidios, la ONU le hace seguimiento a 8 de ellos. Movimientos plantean un posible acuerdo con estas organizaciones armadas. El gobierno tiene que adelantar una política de sometimiento que permita que las bandas criminales puedan someterse con unos mecanismos o unos instrumentos muy parecidos a la ley de justicia y paz. El gobierno nacional anunció la creación de comités regionales de protección.